Música Lloro, pido, ruego y no gano nada Me doy por vencida, no vuelvo a rogarte Y ahora te me largas por donde entraste Música Yo pensaba amarte por toda mi vida Y ahora todo cambia, tengo que olvidarte Ya no voy a detenerte, puedes irte cuando quieras Yo ya no te pertenezco, mi amor ya no es tuyo Como quieres que te diga que no te quiero a mi lado Aunque la verdad es que todavía te amo Música Lloro, pido, ruego y no gano nada Me doy por vencida, no vuelvo ni a hablarte Y ahora te me largas por donde entraste Ya no voy a detenerte, puedes irte cuando quieras Yo ya no te pertenezco, mi amor ya no es tuyo Como quieres que te diga que no te quiero a mi lado Aunque la verdad es que todavía te amo Ya no voy a detenerte, puedes irte cuando quieras Yo ya no te pertenezco, mi amor ya no es tuyo Como quieres que te diga que aún te quiero a mi lado Aunque la verdad es que todavía te amo Música 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 Música